El parte policial dice que esta historia culminó con el fallecimiento de una bebita de cuatro meses, que tiene un golpe en la cabeza que todavía no se sabe muy bien cuál es el origen. Pero esta historia tiene otras aristas que merecen ser conocidas. Hace cuatro meses, el hombre que hoy está detenido por la muerte de esta bebé, conoció a una chica de 18 años. Él recién salía de la cárcel y ella estaba embarazada. No era la primera vez que estaba en la cárcel. Como menor había sido detenido varias veces y ya de mayor había sido procesado en distintas oportunidades por atentado, daño, lesiones personales y hurto agravado. El hombre se la llevó a vivir con él en una casilla precaria en el fondo de lo de sus padres. Además de compartir el techo, también compartían la adicción por la pasta base. Esta historia también es la de un padre desesperado que no sabe qué hacer con su hijo adicto y delincuente. ¿Y él es consumidor de pasta base? Sí. Nosotros justamente, eso pasó ayer. Nosotros íbamos a ir hoy al juzgado a ver si lo... Hacíamos una denuncia para poder internarlo, ¿me entiendes? Y justo pasó esto y bueno. ¿Cuánto hace que había salido? Porque él había estado preso. ¿Cuánto hace que había salido? Y haría cuatro meses más o menos. ¿Y hace cuatro meses que estaba con esta muchacha? Sí, porque supuestamente él se arregló con ella estando en la cárcel. Después yo no sé, porque la verdad yo no... Yo con él casi nada el trato que tengo, ¿me entiendes? Porque no, no, es un botija que nos da muchos problemas. Nos dio problemas de chicos y ahora nos da problemas de mayores, ¿me entiendes? Por eso yo no lo discrimino nada porque si él me pide algo y yo lo tengo, se lo doy. Pero después de más, es muy poco el trato que yo tengo con él. En ese ambiente, el 8 de abril, nació la bebita. Ayer en la tarde, la madre de este hombre, extrañada de no ver a su hijo, le fue a golpear a su casa. La encontró porque, claro, le golpearon tanto la puerta que él se despertó. Y se despertó y le dijo a la madre que la bebita estaba fría. El que se despertó fue su hijo. Seguro, él supuestamente el padre de ella, ¿no? Y ahí fue que la llevamos al hospital. ¿Y usted pudo hablar con él para que le dijera que había pasado? Nada. ¿Le dijo si se había caído de la cama la niña? No, no. Yo con él no hablé una palabra. En su primer declaración, la policía dijo que se despertó en medio de la noche y encontró a la bebé llorando tirada en el piso al costado de la cama. La durmió nuevamente y él siguió con su sueño. Cuando llegaron al hospital, la bebé ya estaba muerta. La jueza letrada de las piedras dispuso que quedaran detenidos el hombre de los antecedentes, su pareja y madre de la niña y la madre del hombre. Mañana, con los resultados de las pericias forenses, determinará la suerte de los tres. Gracias. 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 Gracias.